Bueno, buenos días. Hola, Marcela, buenos días. Hola, profesor, buenos días. Y la compañera Leidy. Milena, ya, ya, ya se está conectando, está desde el trabajo, pero ya se conecta. Bueno, qué, listo. Entonces, espérese en un instante, por favor. Sí, señor. Entonces. Bueno, vamos a comenzar entonces, señoritas. Voy a darles para que, por favor, compartan, a ver qué es lo que me van a mostrar. Con respecto a los avances, la encuesta, bueno, todo eso que tienen pendientes por mostrarme. Listo, Natalia, ¿quién va a compartir? Yo, profesor, ya comparto. Listo, Marcela. Bueno. Gracias. Bueno. Gracias. Entonces, lo que teníamos pendiente como tal para hoy era verlo del marco teórico, porque la semana pasada solo llevábamos cinco páginas. Recuérdame el título. Sí, señor. Entonces, el título es Diseño de una estrategia pedagógica a partir de la aprendizaje significativo para una educación sexual efectiva en los jóvenes de 14 y 18 años del Colegio Arborizadora Baja, en la localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá. A ver, espérate. Recuerden que para que ustedes tengan, digamos, libre acceso allá al Colegio Arborizadora Baja, ustedes tienen que llevar una carta de la universidad. Sí, señor. Entonces, necesito que la otra semana nos encontremos en la universidad con alguna de ustedes tres para que así puedan ustedes. ¿Tener la carta? Sí, para yo, por dicho, tenemos que, porque yo ya tengo un, digámoslo como un cuerpo de la carta. Lo que tendríamos que hacer es cambiar los nombres de ustedes y hacia dónde va dirigida, o sea, el nombre del colegio, el nombre del rector o rectora, ¿sí? Ah, ok. Entonces, necesito que la que vaya a ir el lunes vayan con el nombre completo del rector o rectora y que tenga también el nombre completo del colegio, ¿no? Ah, bueno. Y los nombres de ustedes. De hecho, de hecho, tendríamos que, tendríamos que tener como, bueno, no, vamos a hacerlo así, pues para que ustedes se lleven la carta, la firmen y ya ahí sí ya pueden ustedes ir allá a hacer la, la presentación. Porque pues ustedes tienen que ir allá ya como, como, como estudiantes investigadores de, ¿ustedes en qué semestre están, señorita? En séptimo. Séptimo semestre, ¿no? Entonces, eh, hay que mencionar pues todo eso en el momento de hacer la presentación allá en la, en la, en el, en el colegio arborizadora. Y lo otro es que, eh, pues, una vez ya tengan ustedes la autorización, ¿ustedes han hablado allá con, con la persona encargada, el rector, rectora? ¿Han hablado allá? ¿Cómo? Pues, profe, yo, eh, yo estoy haciendo las prácticas de hecho allá en ese colegio y yo hablé después con la orientadora. ¿Y la carta iría para quién? ¿Para el rector? Bueno, no, para el rector, para el rector, profe, porque pues supongo que igual la orientadora tiene que. Claro. Sí, exacto. Entonces, no, iría para el rector, pero pues la orientadora sí me dijo que no había ningún inconveniente, pero pues obviamente para hacerlo formal y demás. Sí, correcto, porque la universidad tiene que presentarlos a ustedes. Y lo otro, y lo otro es de que tengan ustedes, por favor, una fotocopia de su EPS. Cuando ustedes vayan allá a hacer ese trabajo, tengan ustedes una fotocopia de la EPS. Hola, profe, buenos días. Buenos días, compañera. Hola, ¿cómo estás? Entonces, es, es importantísimo que tengan también una fotocopia de la EPS por si alguna eventualidad. De pronto hasta inclusive se lo piden allá en el colegio. Entonces, eso sería. Bueno, listo, profe. Listo, entonces, el trabajo de ustedes es el de diseño. Acuérdense de que ustedes están diseñando o van a diseñar una estrategia pedagógica, o sea, es decir, una cartilla. Sí, señor. O un manual, sí, para lo que tiene que ver con la educación sexual para este grupo de estudiantes de 14 a 18. Entonces, supongo que se tomarán diferentes muchachos de diferentes salones, de diferentes cursos, ¿no? Sí, profe, de hecho, pues allá es, es bastante grande el colegio porque de cada curso tienen tres salones. Ok. Entonces, sí, es amplio. Bueno, entonces, podemos hacer una muestra de representación, representativa bastante importante y significativa. Bueno, bueno, ya miramos ahorita lo de la encuesta. Bueno, ahora sí, muéstrame, por favor. Sí, señor. Entonces, bueno, lo que teníamos pendiente era el tema del marco teórico, el contextual y el metodológico. Déjeme mirar los objetivos, por favor. Bueno, lo que dice el objetivo general. Yo quiero que ustedes revisen un bien, por favor, antes de entregar. O sea, es cuestión de redacción. Diseñar la cartilla que incluye el aprendizaje significativo como estrategia pedagógica para una educación sexual efectiva en los EN. En los EN. De 14 a 18 años del colegio Arborizarra Baja, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la Ciudad de Bogotá. Diseñar cuestionarios que permitan tener una información completa y adecuada sobre la impresión que tienen los estudiantes de hacerse la educación sexual efectiva. Punto. Identificar la percepción errónea. Ahí, coloquemos en ese segundo identificar la posible percepción errónea. La posible. Persezorio Errónea, ¿qué tienen los estudiantes de hacerse la educación sexual? Reconocer tipos de estrategias pedagógicas que han garantizado. Ok. Y supongo que este objetivo específico debe estar ahí en el marco teórico. Porque ustedes tenían que investigar qué tipo de estrategias pedagógicas se han trabajado antes en el tema de educación sexual. Ok. Y el cuarto, brindar una cartilla con información amplia y suficiente sobre el tema del texto sexual para evitar la toma de decisiones erróneas en la población mencionada. Perfecto. Listo. Entonces, objetivos están bien. Tanto en el general como específico. Bueno, esto es el estado del arte. ¿Cuántas hojas tienen de estado del arte? De estado del arte tenemos catorce. Bien, ok. El marco contextual. ¿Eso es el colegio? Sí, señor. ¿Eso es un edificio o qué es? No, no, no. Es solo la fachada que son de... Pero eso es grande. Sí, es grande, sí. Es grande, ¿no? Como en tres pisos. Ah, ok, listo, listo. Y bueno, el conceptual que pues ya también se había revisado. Uh-huh. Y bueno, acá está el marco teórico. Como le ha mencionado, profe, pues se tomaron inicialmente investigación, digamos, como dos puntos de... Tanto de Estados Unidos que fue la inicial que el profe nos dijo para investigar, que es sobre el estado del arte que tenemos. Eh, tomamos dos. También tomamos de América Latina. Ok. Estos son de América Latina, estos. Y, por supuesto, pues tomamos ya netamente el país. Uh-huh. Está. Acá se hizo... ¿Será que no les falta un poco más de marco que ahorita? De Colombia. Un poco más de... Indaguen un poco más en Estados Unidos, un poco más en otros países de Latinoamérica y, por último, centrado aquí en Colombia. Es que sí lo vi todavía un poco reducido. Entonces, esa parte del marco teórico, sí, por favor, tenganlo más ampliado. Amplíenlo más. Listo. Acá, pues, ya empezamos a hablar como tal de la problemática. Pero déjame mirar cómo comenzaron a hablar de ese tema. ¿Qué título que lo cargo? No, acá. Como una pequeña introducción. Sí, pero hay que conectar eso. ¿Dónde está el planteamiento del problema? ¿Dónde está el planteamiento del problema? ¿Dónde está el planteamiento del problema? ¿La pregunta del problema o el planteamiento, por favor? No, el planteamiento del problema. Acá. Bueno, continúa ahí. Déjame mirar el planteamiento. Continúa. Sigue. 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 Esa parte que tú tienes, lo que me estabas mostrando ahorita, que yo te dije que tocaba como conectarlo porque estabas hablando del marco teórico. ¿Tú crees que cabría acá en este planteamiento del problema? ¿Tú crees o no? Para meterle esa introducción que dije en el teórico y ponerla acá. Sí, para quitar eso que aparece allí en ese marco teórico, porque es que están hablando del marco teórico y ya pasan a otro tema que no está como conectado. Entonces, me parece que podría ser de que eso que tú tienes allá, que me estaba mostrando, si no se está repitiendo lo que tiene que ver con el planteamiento del problema, lo puedan colocar allí, ¿no? O sea, si es viable o no, ¿no? Hablando de esa parte que ustedes tienen allí. O sea, digamos, como en el teórico solo dejar como tal problemáticas. O sea, sí. Las investigaciones. Sí, correcto. Sí, de este modo para poder entender. A ver. La información está interesante. No sé. No sé. Y en la parte de justificación, déjame mirar la justificación. ¿No lo tienen? Sí, sí, pero no sé por qué no apareció acá. Planteamiento, simulación, justificación. Acá, justificación. Continúa. No. Eso que tú tienes ahí terminando el marco teórico, colócalo acá. Ahí después de donde dice la población joven, acá lo último, ahí. Yo pienso que puede ir esa parte. Porque pues ahí ustedes están mencionando cierto tipo de aspectos importantes. Con todo lo de los conceptos, ¿sí? Sí. Digamos que esos no son conceptos, son conceptos como anclados a la investigación. Entonces. A ver, miremos. A ver, miremos. O sea, no es como tal la definición, como para dejarlo en el conceptual, sino ya es como. Como una interpretación que ustedes hacen. Sí, exacto. Y no es como diciendo educación significa tal cosa y sexual significa tal cosa en el que es lo que, digamos, se hace en el conceptual. En el conceptual. Buscar su definición como tal. Ah, ok. Ok, entonces. Sino como el alcance. Ok, entonces. Entonces, tendría que decir eso que Sumersi acaba de decir. Liz, pues tendría que ir exactamente tal cual como tú lo dijiste, ¿no? No, devuelve tu momentico, por favor. Ahí. Partiendo de lo más importante. Como lo son. No es como lo es, sino como lo son. Porque son varios. Acá, acá lo último. Ahí. Como lo son. Bueno, ahora, yo pensaría que no, o sea, no lo coloques así entonces como si fuera la definición, sino hazlo como seguido. Y quítale, y quítale la negrita. Ah, bueno, exactamente, exactamente, mejor así. Es correcto. Ajá. Sería la sexualidad como un aspecto central, como un aspecto central del ser humano. Ok. Continúa. Sigue. Ok. Y eso, colócalo en la justificación. Tienes que devolverte porque no te lo... Ahí, ah, ah, te devolviste mucho. Ahí. Ok. Bueno, ahora sí sigamos donde íbamos. Acá. ¿Qué haríamos acá? Ok. El momento de hablar de nuestro país. Continúa. Continúa. Sigue. Mira la palabra sentido que está subrayada. Ahí revisa. Sí, bueno, sí, sí, es con donde íbamos, pero sí la... Sí, ah, bueno, ok. Así mismo, títenla ahí. Abajo, 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 arriba. Acá, acá. Arriba, no, no, ahí. Ah, pero espérate, porque si hay una a sí mismo, yo a sí mismo. Sí. Bueno, entonces cambia el conector. Sí, ok, espérate. Los roles de género que le permitan al niño identificar lo apto y lo no apto, para de esta manera poder cuidarse. Sería a sí mismo, entonces. Sí, no es separado, es separado. Así. Así mismo. Entendiendo el valor y el respeto que le deben tener a su cuerpo. Y vamos a tener que cambiar ese a sí mismo que sigue ahí. Sí. Vamos a tener que cambiarlo. Por otro conector. Sí. Sí. Bueno, sigue. Ok. Acá, acá, la de. Ok. Aunque sea. Ah, creo que eso también iría, entonces, allá arriba, en justificación. ¿En justificación? Sí, sí, porque fíjate que ahí, aunque sea el esfuerzo de la psicóloga. Lo que pasa es que, digamos, ahí era como para hacer una introducción a la problemática que se estaba, que se estaba generando. Porque aquí yo ya empiezo a hablar, pues, del embarazo adolescente, del aborto, de las enfermedades de transmisión sexual. Ok, listo. Listo, listo. Entonces, nos tocaría ampliar en, en, con respecto, pues, a las investigaciones y adicionalmente poder conectar, que al final nos conecte con esto para dar esta introducción, ¿sí? Sí, correcto. Sí, estoy de acuerdo. Continúan, por favor. Bueno, entonces, acá ya es lo de, pues, el tema de la problemática. El embarazo adolescente, las cifras del 2021. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, acá estaba hablando del aborto, acá las enfermedades de transmisión sexual. Digamos, las más relevantes. Sí, ok. Y las que son más perjudiciales también para la salud. Sí. Y el, el caso, pues, del VIH, que es como el más, eh, dominante en el tema de, de las enfermedades de transmisión sexual. Sí. Y acá, pues, eh, una investigación que se hizo en el 2021 en la ciudad de Bogotá. Sí. Con estadísticas de mortalidad y de, de contagio. De morbilidad, sí. Y ahí vamos. Ok. Ya se, ya quedaría prácticamente como en, 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 en 12. Entonces, sí, claramente, pues, tenemos que ampliarnos más. Sí, 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 por favor. Ajá. Exactamente. Eh, déjeme mirar el marco legal, por favor. Sí, señor. Entonces, queda pendiente ampliar el marco teórico. Ajá. Eh, bueno. Sí. Veremos. Sí, correcto. Sí. Ok, sigue. Sigue. Ok. ¿Por qué tienen este párrafo acá del objetivo de este proyecto de educación sexual? Pues inicialmente hace como quise ya es cuando lo presentamos y que el profe nos dijo que teníamos que modificarle por meterle el tema de constitución este estaba inicialmente digamos que se había aprobado pero pues no sé si ya no lo que pasa es que si están hablando ustedes del marco legal pues ahí no habría como como planteamiento de ustedes porque el marco legal es lo que dice el Estado lo que dice el país entonces pienso yo que tendrían que mirar si eso lo colocan en otra parte o lo retiran ah ok ok sí de igual manera pues irías nada más como ese pedazo porque ya acabamos pues empezamos a hablar nuevamente exactamente exactamente entonces a no ser que que esto que colocaste en rojo vaya a lo último ¿no? del marco legal ¿como una semiconclusión? como una como un cierre sí exactamente ah ok bueno dale pues ¿sigue? ok muy bien sí es muy importante mencionar precisamente eso es lo que yo estaba queriendo mirar como la como el ministerio el ministerio de educación junto con la secretaría la secretaría de salud o el ministerio de salud digámoslo están como entre comillas obligando a los colegios a que a que tengan este tipo de formación sexual en los en los colegios que es lo que yo estoy leyendo acá por este motivo es importante que se imparta la educación sexual pero eso es a partir de unas leyes de unos decretos de unas normas que que están en la constitución eh para poder entonces eh de de que los colegios cumplan con esa normatividad sí y y entonces ¿qué pasa? para que lo lo investiguen por favor ¿qué pasa? para los colegios que no siguen estos alineamientos ¿cuáles serían las sanciones que no tienen los los colegios? sí sería como que que averiguaran qué tipo de sanciones si quiere coloca allí qué tipo de sanciones tienen los colegios que no tienen dentro de su formación eh el tema de educación sexual como lo quieran llamar ellos fíjense que en los colegios está lo que llaman ahora el proyecto educativo institucional que esa es como la bandera de cada colegio hay colegios que tienen el proyecto educación el proyecto educativo institucional en inglés en sistemas entonces ¿qué pasa con los colegios que no tienen ese proyecto de educación institucional? ¿no? ¿no? listo ¿sigue? exactamente aquí está esa obligatoriedad de la educación sexual a partir de los ofrecen desarrollan programas de preescolar es decir fíjate que la educación está o debe ir instaurada en la formación desde preescolar ¿sí? y digamos no es como esa no es como esa cátedra como quien ve por ejemplo psicología la personalidad no la educación sexual dentro de la convivencia misma dentro del respeto dentro de la interacción con las demás personas digamos que inclusive en la guía que ustedes podrían o están desarrollando podrían incluir eso que se que se tengan modelos de comportamiento social mucho más funcional y adaptativo para que favorezca la educación sexual o sea mejor dicho que se respire educación sexual en los que se comporten de una manera muy respetuosa que eso sea como que eso sea parte de su cultura institucional en última ¿no? entonces digamos que este sería más oportuno dejarlo después de sí exactamente sí es como mirar qué pasa qué pasa si no hay ese seguimiento en los colegios ¿no? el derecho a la educación sexual sí mira ahí lo que yo te estaba diciendo la responsabilidad del ministerio la formación de docentes todo esto está perfecto sigue sigue devuélvete un momentico por favor un poquitico más ¿más? sí ahí ok listo ya sigue bueno como tal iría hasta acá el marco legal ojo no me pasen de un tema a otro así como no es que qué pena esto sí pasó a mí hácello hácello a otra hoja pero no me lo dejen así como no sí perdón necesito mi error bueno aquí ya empezamos la metodología exactamente veremosla cuantitativa igual a a la a la metodología todavía nos falta agregarle más cositas pero entonces lo dejamos así como para ver de pronto qué más le podríamos agregar miren en esta parte es muy importante que ustedes agreguen lo que tiene que ver con la confiabilidad y la validez del instrumento que ustedes van a aplicar para recolectar información lo que tiene que ver con la confiabilidad y validez y dentro de la validez ustedes tienen que tener en cuenta lo que se conoce como la validez predictiva la validez de contenido y la validez de constructo quiero que por favor revisen ustedes esos conceptos de validez para que ustedes la revisen y sepan a qué estoy haciendo yo referencia para que dentro de la parte metodológica al momento de que los jurados de 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 su sustentación vean vean que tiene validez predictiva que tiene validez de contenido que es la otra que no anotaste allí y por último la validez de constructo pero ustedes tienen que explicar cómo es que ustedes cuando ustedes diseñan ese instrumento cómo tuvieron en cuenta lo que es la validez predictiva ¿qué nos dice la validez predictiva? la validez predictiva nos dice que lo que yo voy a evaluar realmente con ese cuestionario me va a arrojar la información que está relacionada con el tema en este caso de educación sexual ¿qué es lo que nos dice la validez de contenido? la validez de contenido también tiene que ver con los reactivos es decir con las preguntas que yo diseñé en la encuesta en el cuestionario en la entrevista en lo que sea ¿sí? esas esas preguntas tienen que preguntar sobre educación sexual valga la redundancia tienen que tienen que indagar sobre eso yo no puedo preguntar educación sexual y le voy a preguntar a usted ¿qué se desayuna? ¿sí? un ejemplo un poco descabellado pero la idea es esa que haya que tenga lógica con lo que nosotros estamos preguntando ¿sí? sí exactamente entonces todo eso hace parte de la validez de contenido y la validez de constructo como en psicología hay muchos hay muchos conceptos que que son no son digamos así palpables ¿no? que solamente se presentan o los identificamos cuando hay la acción por ejemplo el amor el amor es un constructo el miedo es un constructo la ansiedad es un constructo ¿sí? entonces digamos como nosotros en esta validez de constructo estamos en este caso evaluando lo que es la sexualidad o lo que es la educación sexual ¿cómo sabemos nosotros que una persona tiene una mala educación sexual? cuando se comporta o sea digamos que la mala educación sexual aparece cuando la persona no tiene buenos comportamientos está totalmente desfasado en lo que tiene que ver con la sexualidad con lo que tiene que ver con el respeto entonces lo mismo pasa con el amor o sea yo no puedo ver el amor yo yo sé que hay amor porque hay afecto porque hay abrazos porque hay besos porque lo siento ¿sí? o sea o sea yo lo estoy sintiendo pero hasta cuando yo no hago algo no sé que yo estoy enamorado sé que no estoy todavía no sé si estoy enamorado yo no sé si me estoy haciendo entender la validez de constructo lo que nos dice es de que tenemos que entender de que conceptos como el amor no se pueden ver no se pueden palpar conceptos como la ansiedad sino hasta cuando la persona da cierto tipo de respuestas ok sí profe porque pues realmente eso todo eso me hace falta porque nosotros estábamos agregando eran como los tipos de como de estrategias y hasta ahí vamos entonces necesitamos una claridad de pronto del tema para complementarlo bueno ok entonces ya saben que esa parte metodológica tiene que ir de esa manera ¿no? listo sí y estas son las estrategias que ustedes han investigado para crear sí más o menos eran como los los tipos de de estrategias que teníamos y pues también pensábamos ampliarlas más sí ok bien estrategias el enfoque investigación devuélvate un momentico un poco más ahí listo listo continúa ahí por favor amplíeme cuando ustedes hablan de de una investigación cuantitativa amplíeme está muy reducido lo que ustedes están ah no sí 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 pero permítame yo anoto acá ampliarlo de el tipo de investigación cuantitativa qué es cómo es la característica de esos procesos de investigación cuantitativa tiene que ampliar listo ok con la opción de muestra por favor también cuando ustedes hablan de población y tienen que hablar un poco a qué hace referencia con la población y la muestra listo digamos que en tema de metodología también vamos hasta ahí hasta ahí van ¿no? sí señor sí señor ok listo y la encuesta bueno la encuesta nosotros la revisamos en la sesión anterior digamos que las preguntas ya se me es como plasmarlas solamente en el en el formulario y agregarle lo del tema de la introducción de la introducción entonces yo creería que para que nos dé la aprobación de él yo yo pienso que la podrían entonces como nos vamos a ver con alguna de ustedes o con las tres no sé el lunes la pueden llevar la pueden llevar de hecho de hecho lleven por favor el consentimiento informado son tan amables para que lo revisen y llévenlo por favor en una usb por si necesitamos modificar modificarlo entonces ahí trabajamos en la oficina yo voy a estar en la sede dos ahí en la oficina de investigación y a qué hora a qué hora yo pienso que nos podríamos ver tipo cuatro de la tarde listo sí cuando ustedes vayan llegando me mandan un whatsapp por favor listo tienen que ir allá para hacer lo de la carta y lo de el consentimiento informado y lo de la encuesta revisar la encuesta listo listo señorita pueden retirar su presentación listo profe muchísimas gracias muchas gracias chao pueden retirarse gracias bueno señoritas con quien me quedo yo ahorita un momentico yo mi boca estoy en el poder de la encuesta de la encuesta de la encuesta de la encuesta Vamos con el grupo de Dayana Morales. Hola, Dinalu, buenos días. Buenos días, Dayana. Buenos días, Liliana. Buenos días, profe. Dinalu, permíteme un instante. Ya estoy contigo. Bueno, voy a seguir con Dayana. Tranquilo. Bueno. Dayana. Buenos días, profe. Ya. Bueno, espérate un instante, por favor. Sí, un instante, por favor. Diego, Dayana y Ligni Liliana. Ok. No sé si... Ok, Liliana. Bueno, no sé si escucharon lo de la carta para el colegio, señoritas Dayana y... Dayana, ¿me escuchas? Dayana... Dayana. ¿Dinalu, me escuchas? ¿Tú me escuchas, Dinalu? Sí, profe, yo sí te escucho. Bueno. Dayana, su marcial no me está escuchando. ¿Dónde anda? Porque es que necesito decir, y esto inclusive también va para su merced y de Inalú. Como ustedes tienen que hacer una investigación, o como van a hacer la investigación en colegios, aquí en Bogotá y fuera de Bogotá, en el caso tuyo, Dinalu, ustedes saben de que tenemos que hacer la presentación por parte de la universidad y ustedes como estudiantes investigadores. Entonces, como escucharon, con el grupo anterior, con el grupo de Ana Marcela, pues también ustedes tienen que llevar esa carta. Y esa carta, pues tiene que ir firmada por Bienestar Universitario, tiene que ir firmada por mí y por ustedes. Porque es la presentación formal que hace la universidad para que ustedes lleguen a ese colegio, en el caso de Dayana y Diego, al colegio Juan Lozano y Lozano, para que les den el ingreso. Porque pues ustedes tienen que tener la representatividad y el aval de la universidad, para que sepan que ustedes son estudiantes de la universidad y que puedan hacer entonces esa investigación. Si no llevan esa carta, seguramente les van a preguntar, bueno, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Por qué no hay una presentación formal? Eso pues hasta irrespetuoso es. Entonces, yo necesito que la semana que viene ustedes vayan a la universidad y con el nombre del rector o la rectora del colegio, tanto su Mercedes Inalú, tanto Diego como Dayana, para saber a quién va dirigida. Yo tengo, yo tengo una, digamos, como un cuerpo de carta, lo único que tendríamos que cambiar es el título de la investigación, el a quién iría dirigida la carta y los integrantes del grupo, en este caso ustedes. Entonces, yo necesito que nos veamos en la universidad la semana entrante. Me parece que lo podríamos hacer el martes. ¿Tú puedes ir el martes, Inalú? Profe, ¿a qué horas? Tipo cuatro de la tarde. Ah, no, a esa hora ya he salido de trabajar, yo creo. Yo pediría una hora más adelante. Ok. Pero sí podría, ¿el martes a las cuatro, más o menos? Sí, sí. ¿Tú pasaditas, profe, pero hay cuatro y quince, cuatro y veinte, más o menos? Bueno, dejémoslo a las cuatro y quince, pues, para que no me llegues a las cuatro y me llegues a las cuatro y quince. Pero no me vas a llegar a las cuatro y media en todos. Bueno. Entonces, la idea es de que tú lleves, tú lleves el nombre de la persona a la cual tú vas dirigida la carta o las personas, el nombre de la institución, el nombre de tu proyecto de grado, ¿sí? Y el nombre de los integrantes, es decir, de ustedes como estudiantes investigadores. Entonces, eso es lo que tienes que llevar para el martes, Inalú. Bueno, sí, señor. Dayana, ¿me escuchas ahora, sí? Sí, profe, sí, señor. ¿Por qué es que te estaba llamando y según eso no me respondía? Qué pena, es que no sé, no me cogí el audio, profe, qué pena. Bueno, ok, entonces, ¿escuchaste lo que le comenté a Inalú, Dayana? Sí, sí, señor. Entonces, pues, creo que por parte de nosotros también sería lo mismo. Sí, sí, exactamente. Entonces, pero con ustedes nos podríamos ver el miércoles, ¿les parece? Sí, profe. El miércoles a las dos y media. El miércoles a las dos y treinta p.m. Ahí en la oficina de investigación. Y lo mismo, tenemos que saber a quién va dirigida la carta. El consentimiento informado, Inalú, se me olvidó decir eso también. El consentimiento informado. Debo llevar también el consentimiento, ¿sí? Sí, correcto, correcto. El título, Dayana, el título del proyecto, acá lo estoy viendo, pero tienes que llevarlo. A los nombres de ustedes con sus respectivas cédulas. ¿Listo? Dayana. Vale, profe, sí, señor. Miércoles dos y treinta. Sí, señor. Listo, pues. Ahora sí, comencemos con ustedes. Dayana, Diego. Listo, profe, pues esa sería la portada. Sí, ya la hemos visto. Sí, señor. Resumen ejecutivo. Ok, bien. La introducción. Devuélvete, devuélvete un momentico. Ah, ok, es que no había visto las palabras. Listo, ok, dale. Cuántemente el problema. Sí. ¿Qué grado de porcentaje? Sí, espérate, ¿qué grado de porcentaje de entradas? Entradas con luz o las ticas. Sigue. Mira que aquí estaba el escrito Ausubel. No vuelve. Ahí. Ahí dice Ausubel. Y es Ausubel. Ausubel. No. ¿Ah, sí? Sí. Ausubel. Sí, señorita. Listo, profe. Sigue. Hola, profe. Buenas tardes. Perdón, es que he estado saliendo de una terapia con mi hijo, pero ya estoy aquí atento. Listo, señorita. Buenos días. Párate ahí un momentico. Bien. Bien. Listo. Avanza. Por ahí. Ok, vale. Para ahí. De vuelta un instante, por favor. Más. Más. Ahí. Aquí hay un corte como muy, como, no sé, como un cambio y como, ahí donde está, dice Arias 2005 y que hay una rayita azul. Dice, es que lo veo como muy suelto a esa parte que sigue allí. Dice, el aprendizaje humano está relacionado con la educación. Si quieres, si quieres, devuelve tu momentico, por favor, quiero mirar todo el contexto. Ahí, ahí, ahí. Déjalo ahí, por favor. Gracias. 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 Ahí donde dice la neuropsicología. Aquí para ti, profesor. En esa línea donde estás con el cursor, devuélvete. Ahí, ahí, ahí. Exactamente. Entonces, acá sería. Por lo anterior, la neuropsicología. No, 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 no. Devuélvete a por lo anterior porque tienes que colocarle la P mayúscula. Por lo anterior, coma, la neuropsicología. Sí. La psicología educacional y la antropología. Por lo anterior, la neuropsicología, la psicología educacional o la psicología educativa, mejor, con lo que vale la... Adelante, adelante también el cursor. O sea, ¿le quito la antropología o lo... No, 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 no. Escúchame, por favor. Por lo anterior, la psicología, perdón, la neuropsicología. Devuélvete un poquitico más. Ahí, 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 ahí. Por lo anterior, la neuropsicología, la psicología educativa... Pues simplemente era cambiar... Mira, arregla y eso. No, sí, eso, quita eso. Ahí era cambiar, pero bueno. Por lo anterior, la neuropsicología, la psicología educativa y la antropología les interesa, o sea, quita la palabra son estudios, no, les interesa el aprendizaje y su desarrollo óptimo. Junto con ello se conocen como base fundamental a través de, como base fundamental, y a través de ellos, y a través de ello, se producen cambios de conducta por medio de las experiencias a las que se orienta el sujeto, o sea, que se producen cambios significativos de conducta. Abajo, abajo, no, 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 ahí no, ahí no, es que está repetido, es que mira lo que dice entonces, a través de ellos se producen cambios de conducta por medio de las experiencias a las que se enfrentan los sujetos y las producen cambios de conducta. Entonces, si ves que hay que arreglar ese párrafo allí, y a través de ellos se producen cambios significativos de conducta por medio de las experiencias que enfrenta el sujeto. ¿Listo? Ok, ya, ahora sí es que yo lo veía como un poco desordenado allí lo que decía. Bueno, continúo ahora sí, sigamos. Ok, bien, pará ahí un momentico. Devuélvete un momentico, por favor. Listo, continúa. Páralo. Devuélvete. Ahí. Bien, sigue. Bien, sigue. Páralo. Ahí. Bueno, sigue. Sigue. Ahí, un instante. Sigue. Ahí, páralo. Ahí, páralo. Todo lo que alcancé a leer así rápidamente, pues precisamente se habla del aprendizaje. No sé si de aquí en adelante ya se empiece a enfocar un poco en la inmersión de lo que es o lo que tiene que ser el uso de las TIC. El uso de las TIC. Porque, pues sí, bueno, mencionaron ustedes lo del aprendizaje y eso es importante y vital mencionarlo en el proyecto. Pero ahora tienen que, por eso pregunto, no sé si a partir de acá, porque apenas he visto algunas cosas, pero muy cortas de lo que es el uso de las tecnologías. Por eso, no sé si de aquí en adelante ya se están centrando ustedes en el uso de las tecnologías como herramienta pedagógica para poder ayudar a los estudiantes, en este caso del colegio, para fortalecer su aprendizaje. Entonces, quiero mirar eso. Porque es que ya lo de aprendizaje ya lo abordaron, digamos, de una manera mucho más nutrida, más completa. Entonces vamos a mirar, a ver acá. Después. Ah, bueno, ok. Bien, sigue. Ahí, digamos que ya comienza a hacerse como. Sí, ok. Bien, bien. Como a involucrar. Exactamente, a involucrar en términos de la tecnología, de la recopilación de información tecnológica. Ok. Acá, espérate ahí, exactamente. Bien. Exactamente. Es que eso es lo que yo quería mirar. Bien. Sí, perfecto. Ah, muy bien. Excelente. Digamos que, profe, se puso todo lo del aprendizaje, la educación, ya con las TIC, digamos que la metodología. Y ya al final lo que se puso fue en cuanto como a la pandemia. Sí, ok. Sí, claro. Porque para allá también iba yo. O sea, el hecho de que ya hablemos de las TIC, cómo se incrementó el uso de estas herramientas tecnológicas para que la gente siga estudiando desde sus casas y para que eso no afecte. O de qué manera ha venido afectando. Porque es lo que ustedes encontraron recientemente en estos dos últimos años que hemos encontrado con respecto a ese problema. Digamos que aquí, profe, ya inicia lo de, como tal, la pandemia y pese a el uso que se le hizo a las TIC. Sí, correcto. Ya, sí, profe. Sí, ok. Creo que más o menos comienza. Sí, 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 me parece que deberían como colocarlo un poquitico más como la parte, digamos, porque está la inmersión de la tecnología en el uso de la educación por la pandemia. Ok, pero miremos ahí, o sea, creo yo que lo que tendrían que agregar allí ustedes es cómo ese uso de esta herramienta impactó negativamente, digamos, en los muchachos. Entonces, como que ustedes indaguen un poco sobre esa inmersión casi a las malas de la tecnología para el aprovechamiento de lo académico. Pero eso, lógicamente, no fue sencillo. Precisamente porque los niños no tenían manejo de eso o los tenían unos más que otros y eso afectó. Entonces, sí sería muy importante que colocaran en esta parte alguna investigación en este periodo de tiempo que haya conllevado a un deterioro en ese aprendizaje. Entonces, quiero que lo agreguen aquí antes de que comiencen con el otro marco que ya viene allí. Entonces, ubiquen, por favor, cómo la influencia de las TIC impactó negativamente, pero ahí en ese estado del arte, por favor. ¿Ok? Sí, señorita. Eso, exactamente. Influencia de las TIC, el impacto negativo. Pues a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, todo esto, ¿qué pasó? O sea, eso es lo que tendrían que agregar allí. Listo, profe, sí, señor. Ok. Luego seguimos con... Marco Contextual. Listo. Pues eso ya también como que se había revisado. Sí, 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 sí. Ese sí es más fácil. Bueno, y ahorita se modificaron como las imágenes, pero de todas maneras. Ok. ¿Es el colegio Juan Lozano y Lozano, eso es? Sí, señor, profe. Es grande, ¿no? Sí, siempre es. Es grandecito. Ok, listo, sigue. Marco Conceptual. Sigue, sigue. Ok. Muy bien. Listo. Perfecto el marco contextual y marco conceptual. Ahora miremos el marco teórico. Luego ya cuando ustedes vayan a decidir a tratar el contenido, ahí sí tienen que colocarle numerología, ¿no? Sí. La parte numerológica allí. Bueno. Bueno, comenzamos con el marco teórico. Sigue. 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 Espérate un momentito, devuélvete, por favor. Otro poquitico más, devuélvete. Dayana, devuélvete. 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 Ahí. Sigue, ahora sí. Dale, ahora sí. Continúo. Sigue. Esa, ese sistema de comunicaciones, ¿de dónde lo sacaron? El anterior. Devuélvete. Profe, eso es de un documento que encontramos, como de un estudio de todo lo que tiene que ver con sistemas de la información. Devuélvete. Fue tomado de ahí. Devuélvete. Devuélvete. Ahí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Bueno, lo que pasa es que no está referenciado, ¿no? Tienen que, ustedes, ¿de dónde sacaron esta, esta, esta figura? Ah, ok, sí, sí, pero lo que pasa es que, eh, estoy buscando bien porque es que en donde encontramos la información, eh, solamente aparece, es el capítulo tres, que trata de todo lo de sistemas de información. Pero entonces estoy mirando si logro encontrar bien como tal el archivo porque solo está el sistema de información, por eso no está citado el cuadro, la imagen. Sí, no lo dejen de citar, por favor, porque la idea es de que ustedes busquen precisamente si fue un libro, un artículo, una revista, ¿de dónde sacaron eso? Entonces, por favor, referen, referencien, por favor, eso. Listo, sí, señor. Listo, sigue. Creo que este también, mira. Te falta también referenciar eso, a no ser que sea autoría de ustedes, ¿no? No, no, señor, eso sí es de... De hecho, si es autoría de ustedes, ustedes tienen que colocar, por ejemplo, esta, esta, esta imagen que aparece acá, eh, figura, eh, pues, hay que colocar tres autoría propia, o propia autoría, ¿no? Bueno, en el caso de que ustedes la hayan creado, pues, es posible que ustedes también la hayan creado, pero si no, tienen que referenciar, ojo que les falta eso, referenciar. Bueno, sigue, por favor. Mira, aquí hay una cuestión de ortografía, este espacio acá que es, hay mucho espacio, se generó la necesidad de aprender y generar contactos, y ahí iría con S mayúscula, y no sé por qué hay tanto espacio, ah, debe ser porque comienza en otra página, sí, ya. Bueno, sigamos. Organice eso ahí, mira que está mal organizada. Yo creería que eso va ahí seguido, no sé. Sí, es que todo va seguido, pero se... Exacto. Los configuro, entonces tienes que estar revisando constantemente para que vayas acomodando bien las cosas para que se configure definitivamente. Bueno, sigue, por favor. ¿Y eso es? Digamos que vamos hasta ahí, profe. Estamos, esos son los otros temas que estamos ya implementando en el marco teórico, entonces, eh, estamos buscando más, eh, referencias, eh, investigaciones y demás para, eh, poder, eh, incorporarlo en el marco teórico, pero esos son los temas que faltan mencionar dentro del marco. Ok. Ok, eh, y bueno, lo de la encuesta, ¿ustedes ya la diseñaron? Sí, profe, esa ya está, pues ya la tenemos, no sé si ahorita te la mostramos. No, llévenla, por favor, el día que la vamos a ver, el miércoles, por favor, llévenla en una USB. Listo, profe. Y la, bueno, el marco legal, ¿ya está listo todo el marco legal? Eh, sí, profe, pues ya el marco legal. ¿Ya lo habíamos visto? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, adelántalo y, y el. Marco histórico, bueno, ok. Sigan. ¿Cómo que hasta ahí iríamos, profe? Y pues ya van las referencias. Eh, le falta la parte metodológica, señorita, la metodología. Sí, 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 sí. No se dejen colgar la metodología. O sea, ustedes van a encontrar el miércoles para hacerlo en la carta, pero necesito que ustedes ya me muestren la metodología y todo lo que yo les acabo de recomendar que, que, que organizen, por favor. Listo, profe, sí, señorita. Listo, profe. Bueno, pues. Solo faltaría, eh, o sea, las correcciones y todo lo que tiene que ver con la metodología y ya, ¿sí? Sí, sí, sí. Y el miércoles a las dos y treinta las vemos. ¿Me recuerdan? Por favor, me acuerdan. Dos y treinta p.m. el miércoles que viene. Para mirar la encuesta y para que me devuelve la carta. Listo, profe. Bueno, ok, pueden retirar la presentación. Se pueden retirar, señorita. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe, buen día. Gracias, profe. Chao, chao, chao. Chao, señorita Lilian. Ahora sigamos contigo, Dinalú. Hola, profe. Dinalú, 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 ¿dónde anda, Dinalú? Acá ya está. Entonces. ¿Qué hablaste con Brian? Ese como que le dio lo mismo, ¿no? Sí, no, no. La TIFE también trató de hablar con él y lo que tengo entendido es que también la dejó en visto. Yo también la escribí, pero tampoco. Bueno. Con la TIFE sí hemos estado trabajando. Incluso ya ahorita está. Sino que yo le dije que se desconectara. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, la vi por allí un momentico. Sí comentó que estaba con la hija en el hospital. En el hospital, sí. Dinalú. Bueno, ¿qué tienes que mostrarme, Dinalú? Vayamos al grano. Listo. Ya te voy a compartir pantalla. Nosotros teníamos acá algo pendiente, o sea, como, ¿cómo se dice? Como alimentar un poquito más. Sí, ok. Y pues ya lo, ya lo hicimos, ya lo ajustamos. Ok. Entonces te voy a mostrar paso por paso para que si de pronto nos tocan, entonces yo lo pongo en amarillo y pues voy a trabajar ya con la TIFE. ¿Cuándo es que tú viajas? Es que estamos mirando, yo le dije a la TIFE que para poder viajar el viernes y el jueves y el viernes. Sí, pero como ella quedó de hacer el ajuste del instrumento, pues lo que lo de la niña y esas cosas no ha podido. Entonces estoy pensando en lo que me va a tocar correr la fecha. Bueno, ok, lo importante es que no dejen todo para lo último. Sí, profe. Perjudicadas son ustedes. Sí, sí, sí. Todavía tienen el tiempo, pero si siguen aplazando, aplazando, se les complica todo. Sí, yo le dije a ella, como ahorita está complicada con la situación de la niña, yo le dije que por mí no había ningún problema de ir, pues a mí se me facilita más, porque es que yo vivo allá, o sea, es mi casa, es mi tierra, entonces se me facilita más. Entonces me di a jueves y viernes. Ok. Viajaría el miércoles en la noche para estar todo el jueves y todo el viernes, pero pues no, estamos en eso, estamos en eso, estuvimos hablando. Sí, esa es la otra, ¿no? De que deben de ir ustedes en época de estudio, porque si ustedes van a ir a un puente, no van a encontrar sino al celador del colegio. Así es, profe. Sí, señor. Dale, pues, dale. Listo. Entonces, ¿esto no lo habías aprobado en el ejecutivo? Sí, sí, sí. Ok. Estamos acá en la introducción también. Si quiere voy pasando, igual que pronto se nos pase algo. Voy a pasar más despacio. El planteamiento de problema, ahí vamos como tal, que nos tocaba ajustarle más las páginas y eso, ta, 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 ta. ¿Te acuerdas? Sí, 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 lo acuerda perfectamente. Acá lo tengo anotado. Y por acá, por acá, por acá, por aquí. Te lo ajustamos, porque está, había muy poquitas. Wow, agradecieron mucho. No, vamos. Ahí, ahí, espérate. Debo ir a tu lista. ¿Tú? Ahí. Ahí, ahí, ahí. Listo. Me dices cuando va bajando, por favor. Ve bajando, por favor. ¿Tú no dijiste que hay que ajustáramos como los objetivos? Sí, correcto. Sí, claro. Sí, sigue. Está bien. Muy juiciosas. Sí, profe. Ven, pero espérate. Aquí está. Pero ven, espérate que aquí, devuélvete. Sí. Organiza, organiza la margen, porque si te das cuenta, acá dice municipal a través de la revisión documental. O sea, creo que está como desconfigurado, porque bueno, aquí no hay punto. Y si te das cuenta, cuando tú pasas a la siguiente página, se amplían las márgenes. No sé si ese investigar los factores de decepción sea otro objetivo específico. ¿Sí? Baja los otros, baja y mira si verás cómo queda. ¿Sí ves? Entonces, entonces, ese anterior de investigar los factores de decepción creo que es otro objetivo. No sé si me hago entender. O sea, está desconfigurado ahí. Ok, profe, listo. Por eso te digo que está con márgenes diferentes. O sea, no sé cómo explicártelo. O sea, pero si tú te das cuenta, en la hoja anterior, venías con esta margen más centrada, pasas a la siguiente. Creo yo que este que aparece acá primero es otro objetivo específico. ¿Sí? Exactamente, por fin. Y ahí falta el punto. Tipo de entrevista, recolección de tipo de información. Tipo de entrevista, punto. Identificar las estrategias y políticas que se han implementado. ¿Puedo diseñar una estrategia pedagógica? Sí, listo. Ok. Espera un poquito, devuélvete. Devuélvete. Es que no sé. Mira, mira esta última, este último objetivo específico. Diseñar una estrategia pedagógica que mitigue la deserción escolar en las madres instantes. Ten en cuenta eso que acabo yo de leer. Ahora, súbete al objetivo general. Súbete al objetivo general. Ahí. Ahí. Es como si fuera lo mismo. ¿Te das cuenta? Ok, listo. O sea, nos tocaría ajustar ese. Ese de abajo tienes que cambiarlo. Ok, el último. El último. El último porque están diciendo lo mismo que en el objetivo general. Listo, profe. Entonces lo voy a poner en amarillito para ajustarlo. Es que dice lo mismo. Ok, listo. Continúo. Marcos de referencia al estado del arte. Ok. Ese también nos tocaba ajustarlo y también lo ajustamos. Bueno, ok. Ve avanzando, por favor. Devuélvete. Devuélvete. Ahí. Devuélvete un momentico, por favor. Más. Ahí. Ahí, ahí. Sigue. Páralo. Que lo pare o que siga, por favor. No, páralo ahí. Ah, ok. Ahí donde estás. Este AS, ¿qué significa? ¿Qué significa S-A-S? Ay, sí, sí, sí. No sé si es actividad. No sé si es actividad. Por eso te digo, o sea, si tú vas a utilizar unas siglas, la primera vez que utilizas las siglas, lo primero que haces es colocar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? Haces todas las palabras completas de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y entre paréntesis colocas el ICBF, cierras paréntesis y ya más adelante, si tú vas a volver a hablar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya no tienes que colocar todas esas palabras, sino únicamente las siglas, ¿no? Entonces, si tú colocaste temprano de la AS, no sé si eso es actividad sexual. Actividad sexual, sí, señor. Ok, entonces tú tienes que colocar primero actividad sexual y entre paréntesis AS, como aparece allí. Si es que más adelante los vas a utilizar, si no, pues simplemente lo dejas como actividad sexual y ya. Y lo mismo, barreras de acceso a los servicios de SSR, ¿qué es eso de SSR? ¿Sí? Servicios de Salud Reproductiva. Yo no sé, entonces hay que mirar cuáles son esas siglas a qué hacen referencia. Ok, listo. Sí, señor. Ahí lo pongo amarillito para gustar. Para que sepas a qué estoy haciendo referencia. Bueno, sigamos, por favor. Sigamos. Sigue. 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 Quiero que en estas investigaciones que tú estás citando, por ejemplo, esta que dice, la investigación realizada por Sánchez Daza Zapata en el 2021, denominada estrategias de motivación para la reducción de la decepción escolar en adolescentes con embarazo, sonidades de, ¿sí? Carlos Estarelas Aviles. O sea, todo lo que está en comillas, colócalo por favor en cursiva. O sea, en cursiva. O sea, cuando hablamos del título de la investigación, lo vas a colocar en cursiva. No, su merced, incursiva, incursiva. Ahí en la S con, no, perdón, al lado de, ahí donde está la negrita. Abajo donde ibas a cambiar el tipo de letra. Ahí, S, cursiva. ¿Sí? Entonces, en las investigaciones que tú mencionaste antes, tienes que también, entonces, colocar el título en cursiva, por favor, para que se logre diferenciar la investigación que tú estás citando. O sea, todo lo que esté citado, entre comillas, lo pongo en cursiva. Exactamente. Entonces, coloca eso en amarillo para que tú te acuerdes que eso lo tienes que cambiar en las investigaciones. Entonces, únicamente, únicamente, únicamente lo que está en cursiva, ¿no? Para que lo tengas en presente. Dame un segundo, por favor. Únicamente lo que está en cursiva. Únicamente. Sí, sino que. Pues ya lo arreglas, tranquilo. Tengo que tenerlo aquí en la CIT, entonces debo tenerlo así. Ah, ok. Listo, dale. Igualmente acá. Correcto. ¿Cierto? Es correcto. Pero ahí no lo referencian en qué año. El estudio realizado, Pinzón, Ruiz Aguilera y Abril, ¿en qué año? yo lo busco nuevamente y le pongo el año entonces hay falta el año el año listo dale este es el ojo en rojito como para que tengo que quitarlo ya lo sabe sí 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 Bueno, ya sabes que lo que tienes que hacer ahí hay otra investigación, ya sabes lo que tienes que hacer y fíjate que ahí sí está el año, si te das cuenta la investigación está por caballero en 2019 Sigue Te lo voy poniendo amarillo y no me espere me pasa Acá también y creo que también le falta el año Acá también faltaría el año y ponelo en cursiva Sigue Ahí también Mira, mira, mira lo que dice ahí Psicología cognitiva que faltó la P en psicología ¿En qué parte, profe? Arriba, arriba Acá Ajá Es inconcebible que una psicóloga se le olvide colocar la P Perdón, profe, perdón Ya, ok Sigue Ahí falta otra Exactamente Ya sabes que es lo que tienes que hacer Dale Bueno, tú ya sabes que tienes que hacer Con todas esas investigaciones Entonces ya adelántalo Y tú ya revisas bienes Sí, señor Adelántalo Revisas bienes Porque faltan muchas Sí Poner entre Incursiva Y el año El año Y también Las que tenemos a brevias Completas Si te das cuenta Mira Yo vuelvo aquí Sí, señor Mira, por ejemplo acá Organización para la Cooperación en Desarrollo Económico Acá sí la tengo Claro Pero es primero Primero Ah, ok Primero las palabras completas Y entre paréntesis Las siglas Ah O sea Voy a ponerlo, profe Tú me dices Está bien, está mal La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Exactamente Y ahí sí Encierras en paréntesis Eso O sea La sigla es la que debe ir entre paréntesis No el nombre Ok Listo, profe Este sí ya lo quito Pero lo voy a dejar En amarillo Como para tener la referencia Ah Listo Sí Bueno, sigue Sigue, sigue 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 Ya Que ya entraríamos A nuestro contextual Bueno, dale Vale, dale Vale, dale Sigue Sigue Exactamente Esa fuente está bien ahí No lo deben dejar de usted Muy bien Y está con el pie de página Excelente Bien Todo lo anterior Era el marco geográfico Contextual Marco contextual Sí, señor Sí, sí No te devuelvas Ah, ok Listo Ya Ok Ah, casi lo tengo bien Vean Perdóname un instante Por favor No te pate Justana No te espera Ya, disculpa, sigue. Tranquilo, pues. Ok. Sí, sí, veo. Sí, muy bien. Sí. Dale. Listo. ¿El que vimos ahorita era el marco? Contextual. Contextual, no. Sí, profe. No. Sí. Es el, es el. Sí, ¿no? No. Mire, marco contextual. No, dice, no, 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 espérate, no te vuelvas. Ya, ya, ya. Ah, bueno, es marco conceptual, ahorita. Sí. Ahora sí. Perdón, profe. Ah, Latife, hola, ¿cómo estás? Sí. Hola. Listo, ahora seamos con el marco teórico. Sigue. Todo esto ustedes lo escribieron, todo esto de ustedes. Es de nosotros. Sí, porque no veo referenciación allí de nada. Sí, eso fue escrito por nosotras. ¿Cómo se dice cuando uno parafrasea, profe? Ahí no hay que citar porque, digamos, se cambian las palabras algunas veces, algunos textos. Ah, ok. Pero aquí sí ya está citado, ¿no? Aquí ya empiezan a citar, listo. En esa parte. Marco teórico. Sí, bien. Sí, bien. Gracias. 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 Síguen, síguen, síguen. Conmigo. Sigue, sigue, sigue. Párate un momentico ahí, devuélvete. Ahí, ahí, no, mucho, mucho. Ahí. Continúen. No está así. Ah, bueno. Todavía falta. Ya, listo. Ok. Para. Para, para. Bien. Párate un momentico, por favor. Bien. Sigue. El de los instrumentos, profe, es el que yo estoy terminando. La verdad, no lo he terminado, por eso no lo agregue ahí. Bueno, eso lo vería. ¿Cuándo me voy a encontrar contigo, Inalú, o con ustedes? Yo fui con el martes. El martes. Sería bueno que llevaran la encuesta, por favor. De acuerdo, profe. Para que el martes yo te la llego con Dina, para que ella te la muestre, entonces allá en la universidad. Bueno. Usted ya conmigo, Latife. A las 4 y 15 tenemos que estar en la universidad. Si la niña sigue hospitalizada y me llegan a cubrir acá, puedo. Si no, si estoy trabajando, no, porque saben que me matan en el trabajo porque no he ido desde el miércoles, ¿vale? Pero si la bebé sigue aquí hospitalizado o está incapacitada esos días, yo le digo a mi mami a ver si me ayuda, ¿vale? Para ir, claro. Y llamo la carta y llamo a lo otro que dijo el promedio. Bueno, ¿qué les iba a decir? Aquí en la parte de metodología, anexen lo de la validez de contenido, de predictibilidad y de constructo, por favor. ¿En qué parte, profe? En la metodología. En la parte de metodología. O sea, cuando se habla de la, del diseño de instrumentos, del diseño de instrumentos, de colección de datos. O sea, cuando ustedes están diciendo, creamos tal instrumento con una escala tipo Liker en donde se controló o se tuvo en cuenta lo que tiene que ver con la confiabilidad y los tres tipos de validez. Validez, validez predictiva, validez predictiva, validez de constructo y validez de contenido. O sea, eso tiene que estar explicado en la metodología. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Perdóname. Validez predictiva de contenido y de constructo. Entonces, ustedes tienen que explicar. Listo, eso tiene que estar explicado en la metodología. Tienen que, tienen que explicar allí en la metodología cómo ustedes tuvieron en cuenta al diseñar la, la encuesta, el cuestionario de recolección de información, esos tipos de validez. Y inclusive la confiabilidad. ¿Listo? ¿Listo, profe? Porque cuando usted, cuando usted ya tengan, digamos, las gráficas, tenemos que hacer el análisis con crombas y tenemos que también mencionar lo de Spearman, ¿no? Para, 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 para tener en cuenta esa parte estadística, por favor. Porque sin eso nos pueden molestar en el, en la sustentación. Porque tenemos que darle ese soporte estadístico. Vale, profe. O sea, Spearman, Spearman y, eh, el crombas. ¿Listo? Y listo, creo que eso es, ¿no? Listo, entonces, eh, hacemos los ajustes y eso, y si es probable, pues, yo hablo de una vez también. Pero lo más interesante es lo de la carta y lo del instrumento, para que usted nos lo apruebe, ¿sí? Listo, su merced. Ok. Listo, profe. Retira tu presentación. Entonces, nos veremos el martes. Me escribes, por favor, Dinalud, para, para, para decirme que ya vas para la universidad. ¿Listo? Bueno, listo, profe. Sí, señor. Yo lo escribo. Chao, Dinalud. Chao, profe. Muchas gracias. Que se recupere tu hija, Latifle. Chao. Te puede retirar. Gracias, Isi. Buen día, profe. ¿Cómo estás? Bien, es súper, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Bien, profe. Bien, profe. Gracias, sí, señor. ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? Bien, profe. Ya en la casita descansando un ratico. Ah, ok. Bueno, ¿qué querían mostrarme? Bueno, profe, en primer lugar, lo que tenemos que presentar es el juez. Igual todavía no se ha confirmado la reunión porque dependemos de lo que nos aporten los de ingeniería de sistemas, la propuesta que ellos nos van a hacer referente a las estadísticas, referente a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, ellos nos van a hacer una propuesta y, de acuerdo a eso, nos reunimos el jueves o, pues, ahí ya decidirá la profesora Juana. Y, en segundo lugar, presentarle, pues, hasta el momento, lo de la introducción, el planteamiento del problema y los objetivos, como primeramente, ahorita la profesora Juana. Ah, y la justificación y formulación, formulación del problema y justificación. Entonces, eso es lo primero. Y dos, pues, yo estaba adelantando, era la propuesta del estudio de mercado, del análisis de mercado, en relación a los estudiantes de la institución. Entonces, pues, yo lo estoy adelantando aquí en unas diapositivas. Sin embargo, le pregunté a la profesora Juana, pero, pues, lo que ella me contesta es que, sí, 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 yo, lo que Carlos Andrés dice, es que los mismos estudiantes nos aporten, en relación a, bueno, usted, a quién referenciaría familiares, así sean docentes. Ah, no, sí, un profesor haría un curso corto. O sea, eso fue lo que me di a entender. Pero eso no es estudio de mercado. Eso no es análisis de mercado. Eso es una, eso es una, que digo yo, es un voz a voz. Es un voz a voz, simplemente a quién trae usted, ¿no? O sea, eso es como una, ¿cómo lo llamaría yo? Como una estrategia de atraer a la gente, ¿no? Pero eso no es un estudio de mercado. Porque, porque, pues, sí, igual yo hasta pensaba, era, digamos, en colocar una, hacer la encuesta, y digamos que ellos nos colaboraran distribuyéndola por los correos de los estudiantes. Porque si eso lo propuso Carlos Andrés, pues, entonces, es así mismo que él nos colaborara con eso. O sea, bueno, hacemos la encuesta y que la distribuya y ya nosotros cogemos esa encuesta. Es que, es que el problema que yo veo de ahí, sí, es que trabajar con otras facultades, y de una manera así como tan, como tan, que unas veces sí, como que unas veces no, entonces, se convierta en un caos, porque, porque si fuéramos únicamente nosotros, nosotros ya iríamos avanzados con respecto a todo lo que tiene que ver con el cuerpo del proyecto, ¿no? Con, con todo, ya, ya tendríamos lista la encuesta, ya tendríamos, pues, absolutamente todo. Pero, es que ni siquiera, ni siquiera se puede hacer un estado del arte, porque no es solamente desde el punto de vista psicológico, sino un estado del arte desde las otras profesiones, ¿no? Entonces, el marco. Exactamente. Entonces, eso, eso, eso viene a ser un problema. Me parece que, que, que el ritmo, el ritmo del proyecto lo está colocando Carlos y lo está colocando la profesora Juana, ¿sí? Y tendríamos que ir como, como que en la medida que nos vayan comentando que es lo que se pretende, vayamos trabajando nosotros, ¿no? Si, yo no sé si tú escuchaste todo lo que mostraron las otras compañeras de los otros grupos, pues, no sé si escuchaste de eso. Sí, señor. Entonces, si te das cuenta, fíjate cómo ellas tienen todo muy organizado en cuanto a todo el contenido, todo el estado del arte, todo el marco teórico, todo el marco referencial, todo, absolutamente todo, objetivos, todo, o sea, absolutamente todo ya está listo. Ya diseñaron la encuesta, ya, ya la validamos y toda esta ocasión, pero, pero, pues, estamos esparados, quietos, precisamente por eso, porque, porque, porque dependemos de otras personas. Sí. No, y no. Digamos que ustedes están bien con lo que yo les he tratado de orientar, pero, pero, pero nos trancan. Digamos, todo eso que tú me estás mostrando, Littica, es lo que tiene que ir el trabajo, ¿no? Sí, señor. Yo digo que esto es un borrador. Y eso, porque, digamos, a ver, nos faltan los aportes. ¿Falta qué? Nos faltan los aportes. Y, sin embargo, en el trabajo está incómodo. Perdona, ¿falta qué? Es que no te escucho, ¿falta qué? Que, sin embargo, faltan los aportes de los chicos de, en este caso, de, por eso, de ingeniería. A eso me refiero. Lo último que tú me comentaste de ahí, era que unos muchachos no iban a continuar con el proyecto, que no se guían los de diseño, creo que, ¿ves? Sí, señor. Depender de otras personas sí es muy tenaz. ¿Ven? Es súper. Pero, bueno, entonces, ¿cuál es el, 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 el plan de acción? Me parece que lo que, lo que, lo que tienen que ir ustedes es al día, en lo que tiene que ver con, con, con el estado del arte desde psicología, en lo que se está trabajando, en lo que tiene que ver con el marco teórico desde psicología, para que cuando ya la profesora Juana les pida eso, entonces usted simplemente decía, aquí está, aquí ya lo tenemos listo. ¿Cuáles son los objetivos específicos desde psicología? Ah, listo, aquí ya están, aquí ya están. Solamente es que los anexen al proyecto, ¿sí? Eso es lo que yo considero, ustedes tienen que estar con muy al día, Daisy y tu compañera, ¿cómo se llama ella? Gabriela. Gabriela. Entonces, eso es lo que, lo que, lo que se tiene que hacer. Y creo que es lo que me están mostrando, ¿no? Sí, señor, sí, igual, sí, he cambiado cosas de redacción, y cositas así pequeñas, pero pues me enfoqué ahorita en lo del estudio de mercado, pero pues sí, o sea, yo trato de, digamos, he mirado hasta encuestas realizadas para, para estudiantes, estudiantes, no sé, digamos, en la parte de bibliotecas, y bueno, todo esto, pero entonces, la profesora parece que me confundió, porque pues yo dije, no, pues la otra sería una encuesta, y si él dice que quiere que los mismos estudiantes le den esa información, claro, claro. Entonces, la única sería, sí, encuesta, pero pues no la podemos ir allá a buscar estudiante, porque era, porque era lo que yo te decía, Dice, yo, yo, ¿me estás escuchando bien? Sí. Sí, profe, sí, señor. Porque es que lo que yo te decía, la, 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 que hablamos, de que, si están hablando de un estudio de mercado, entonces, va a ser como una, como un sondeo, eh, por, por sectores, en qué es lo que estudian allá, qué tipo de población, entre qué edad, más hombres, más mujeres, en qué estrato, ven, digamos que eso hace parte de un estudio de mercado, para poder entonces apuntarle, para apuntarle entonces a lo que tiene que ver con, 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 con este estudio. No, profe, y si te corto. Aló, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ya, profe, ahí ya, sí, señor. Entonces, eh, eso es, mujer, digamos que eso es lo que, que, que yo veo. Lo que sí tienen que estar ustedes es muy atentas a lo que están solicitando, para que no nos cojan, para que no nos cojan fuera de base. O sea, que, que, que estén muy atentas a lo que les piden, eh, y ustedes me cuentan, por favor, y nosotros ya sabemos que tenemos que trabajar. Pero por ahora esto es lo que, supongo yo que es lo que les van a pedir a ustedes. Sí, señor, sí, que a la fecha, igual, como en las diapositivas las hemos presentado anteriormente, entonces, la profesora Juana sí nos ha dicho, digamos, que sea algo preciso. Entonces, ¿ella qué busca? Eh, digamos, en el estudio de mercado nos dice, eh, que sea una presentación corta, porque ellos vienen acá y no se demoran más de 20 minutos. Entonces, ¿quiénes? 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 Perdón, ¿quiénes? En la directiva, creo que el señor Pinzón. Ah, claro. Entonces, eso nos dijo, entonces yo pensaba, igual, investigar, estoy igual mirando acá, en las universidades del exterior, ellos, eh, como, como hacen, por decirlo, todo este tipo de, de población para lanzar al mercado nuevos productos. Entonces, eh, me voy a basar también en la parte investigativa y me comunicaré mañana, el día lunes, con la profesora Juana, eh, para que, pues, nos revise el adelanto y los chicos de ingeniería, mañana nos reunimos para ver cómo lo podemos complementar. De pronto ellos qué, qué opción también nos dan, pero, pues, en la parte investigativa también lo podemos, eh, reforzar en la presentación. Listo, ok. Sí, profe, entonces, eh, sin embargo, el lunes, si gusta, profe, yo le, yo le envío las diapositivas, y como ella dijo que sean corticas, porque al parecer hemos presentado diapositivas muy largas, entonces ella, ella no, bueno, ya niña, ya, ya. Entonces, claro, nos toca en tiempo récord. Bueno, envíamelo. Bueno, profe, eso, entonces, igual, eh, mañana me reúno, porque no sé si de pronto a Gabriela Puego, yo ahorita le digo, con Roosevelt, pues, para que ellos también nos, nos aporten desde la parte de, de la ingeniería. ¿Quién es Roosevelt? Él es también de la parte de ingeniería de sistemas, con Eduard. Se llaman los... Exacto. Con ellos dos son los que están trabajando. Sí, señor. Ah, bueno. Y lo mismo para presentar lo que llevamos hasta ahorita, en la parte de justificación, en la parte de objetivos, de pronto ellos sí tienen alguna novedad, alguna sugerencia, porque, pues, es lo más importante que no digan después, ah, no, psicología lo hizo solo y no nos dijo ni nada. Entonces, esa novedad. Pero, 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 pero es que tampoco pueden quedarse ustedes con los brazos cruzados, no sé si ustedes van avanzando, ustedes proponen, pues, lo que pasa es que ellos están como medio dormidos, perdóname que te diga, ¿no? Sí, no, están quietos. Entonces, quería citarlos mañana y ya el lunes presentarle las diapositivas, enviárselas a la profe Juana, y, pues, comentarle. Bueno. Se va bien la inquietud y, y, pues, exponerlo. Déjame mirar rápidamente lo demás. En justificación. Ah, esa justificación la subí yo el jueves, profe. No sé. Le metí algo del codito. Pero déjame mirar, porque me estoy viendo acá únicamente introducción. No, no veo. No, no veo. Ay. Ya, profe. Ahora sí. Bueno, déjame, espérate, espérate, devuelve tu momentico. Quiero mirar el planteamiento. Bueno, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sí. Ahí, ahí. Se supone que ahí después de eso viene la, el planteamiento, el problema, ¿no? La pregunta problema, ¿no? Sí, ya por ahí también la vi. Sí, señor. Continúa. Sí, no, jamás. Ahí, ahí. Ah, ya está. Es académico, pienso yo que sobra. ¿Académico? Sí, sí, como dice, ¿cómo, cómo a través del diseño desarrolló una plataforma de cursos de línea? ¿Se puede optimizar la relación enseñanza-aprendizaje? Ah, el académico, pues, pienso yo que sobra allí. Enseñanza-aprendizaje de forma virtual. Sí, retiremos académico. Ya lo retiro. ¿Por qué no me deja quitarlo? Tranquila, tranquila. Pero es eso, porque no sé si, muestra a ver, si le colocamos la relación enseñanza-aprendizaje en un contexto académico, o agrégale en un contexto académico. En un contexto académico. En un contexto académico virtual. Le quitas de forma virtual y le colocas en un contexto académico virtual. ¿Se me copias? En un contexto académico virtual. Virtual. Le quitamos de forma. De forma. Para jóvenes entre un rango de edad, para jóvenes entre un rango de edad, para jóvenes en un rango de edad, quítale el entre y le colocas en un rango de edad de 16 a 35 años. Para jóvenes. Bueno, pero si ya estamos hablando de 35 años, ya no son tan jóvenes. Para. ¿Quitarles jóvenes? Quitarles jóvenes. Quitarles jóvenes y colocas para personas en un rango de edad de 16 a 35 años. Quitar jóvenes y colocas personas. Perfecto. Ok, listo. Justificación. Hay que ampliar un poquitico más la justificación, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, sí. Dale. Dale, 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 dale. Vale. 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 Diseñar, 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 diseñar desarrollar o implementar. ¿Esos objetivos ya los vieron allá la profesora Juana? Estos no, profe. Ellos vieron la parte de psicología. Recuerda, profe, que su merced les dijo que los modificáramos porque iban más a la parte de psicología. Entonces, ese que es todo, su merced le dijo a Gabriela que algo le modificara, pero en realidad no sé. Ella le hice las modificaciones y me los envió. O sea, ¿son estos? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. 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 Gracias.